Hola, ¿qué tal? Hoy les muestro un poco de esta pequeña libreta. Aquí anoté 100 libros mexicanos que recomiendo a profesores de secundaria y preparatoria de cualquier materia. Son títulos que leí en los últimos años y creo que les puede interesar. Ya ustedes van a decidir si comparten estos libros con estudiantes o padres de familia. Voy a presentar cuatro videos con 25 libros cada uno y este es el primero. Ojalá les guste. En esta libreta coloqué las portadas de los libros y al lado una pequeña reflexión o pensamiento sobre la lectura. El primero es Abándaro, la historia jamás contada. Los autores nos llevan al legendario concierto de Abándaro con un diseño maravilloso. En narrativa gráfica vamos a conocer la historia contada y la jamás contada de este evento. El siguiente libro es Apócrifa, tiene 13 cuentos muy extraños y pueden compartir con los alumnos algunos de ellos. Un aspecto interesante es que incluye notas al pie de página y fotografías como si fuera una investigación o reportaje. Por tanto, abre varias posibilidades para la clase, incluso en escritura creativa. Vean cómo aparecen las notas al pie. También estos elementos. El siguiente libro es la novela Adiós a Dylan. En este libro conocí a un adolescente fanático de Bob Dylan. Creo que adultos y jóvenes se identificarán con el protagonista. Además, algunos capítulos pueden ser un modelo para crear historias de fans. Andamio, un libro de cuentos. Todos los protagonistas de estas historias son albañiles o están relacionados con ellos. Incluye cuentos y minificciones que reflejan situaciones alegres y trágicas de nuestro país. Va, no pongan esa cara de Toño Malpica y Alejandro Magallanes. Me encanta el diseño de este libro y seguramente van a recordar cuando les preguntaban, ¿qué quieres ser de grande? La protagonista es Genoveva, quien ya decidió su ocupación, pero los adultos no están de acuerdo. ¿Cómo bailan los monstruos? de Gabriela Olmos. El papá del protagonista tiene un extraño empleo relacionado con máscaras y monstruos. Al final tendremos un viaje a varias zonas de México. Algunas imágenes. Como caracol de Alaide Ventura, aquí conocí a Mariana, una fabulosa abuela que es diagnosticada con Alzheimer. Encontrarán muchas recomendaciones literarias y, si son maestros, se llevarán bastantes reflexiones sobre las actitudes que tienen con los alumnos. Continuum, de Edgar Adrián Mora. En esta novela conocí la vida de Héctor Germán Westergel, escritor argentino y guionista de cómic, creador de la historieta El Eternauta. Subraye muchas frases de este libro, sobre todo las relacionadas con los alcances de la narrativa gráfica en la educación y en el poder. Lo pueden leer en menos de una tarde. Vean cómo quedó lleno de post-it. Corazones negros de Atenea Cruz. Tiene varios cuentos que asombrarán a los lectores. Lo que más me gusta es que las protagonistas rompen estereotipos y creo que muchas alumnas y profesoras se van a identificar con los personajes. De los pies apestosos a las papas fritas y otras curiosidades de Kiren Miret, el diseño de este libro es precioso y contiene pequeños textos de divulgación acompañados de cuentos que abordan el mismo tema. Por ejemplo... Los cerillos Murciélagos El bondadoso rey de Toño Malpica y Valeria Gallo. Es una historia emotiva sobre un abuelo y su nieto. Habla de amistad, mentiras piadosas, despedidas y muchas estrellas. Todo el mundo queda fascinado con este libro sin importar la edad. Lo recomiendo totalmente. El bosque de los personajes olvidados de Luis Alberto Paz. En esta historia hay reyes, reinas, princesas y dragones, pero todos ellos son distintos a los personajes de otros cuentos. Aquí conocí a una princesa que se revela incluso contra el escritor. El instante amarillo. En esta novela gráfica conocí a María, estudiante de secundaria con muchos problemas en la escuela y con su familia. Todo es un caos hasta que conoce a un amigo que le cambiará la vida. Cuando María conoce el chopo. El triunfo de la memoria de Abril Pozas. Seguramente van a disfrutar estos cuentos y los pueden compartir en clase. Por ejemplo, La soledad de los peces muertos, donde el protagonista tiene 16 años y siempre apesta a pescado. Es como un pez ambulante que lo sorprenderá. Entre los rotos de Alaide Ventura. Disfruté esta novela, pero también sufrí y me enojé. Encontré varios temas para comentar, como trastornos alimenticios, violencia en la familia y la pareja, el suicidio, la carga de responsabilidades para alguno de los hermanos. La recomiendo totalmente. Elvis nunca se equivoca de Rodrigo Morlecín. En este libro van a conocer las aventuras de Elvis, un perrito callejero que se enfrenta a grandes retos. Les recomiendo tener una cajita de pañuelos cuando lo lean, porque a muchos adultos los ha hecho llorar. El velo de Elena de María García Esperón. Si en la escuela los hicieron detestar la literatura griega, esta novela cambiará su percepción. El edad de Troya cuenta su propia historia y nos acerca a varios personajes mitológicos. Al final, la única queja será, ¿por qué no escribieron un libro así cuando yo iba en la secundaria? Ellos saben si soy o no soy de Elpidia García. En la primera parte del libro conocí a varias mujeres que trabajan en las maquiladoras de Ciudad Juárez y en la segunda encontré una caja de estrellas, historias de zapatos, ratas, culebras, vuelo y deseo. Se los recomiendo. Flores de mi barrio de Uriel Pérez es la vida de Chava Flores en narrativa gráfica y al final el autor comparte su proceso de investigación, incluso con fotos y una línea del tiempo, elementos que pueden ser muy valiosos para nuestras clases. Gracias por escuchar. Todos los cuentos de este libro están inspirados en la radio. Al leerlo van a recordar sus programas favoritos y anécdotas relacionadas con la música. Tiene buenos ejemplos para narrar a partir de nuestras experiencias. Grito de Victoria de Augusto Mora aborda dos movimientos estudiantiles de México en narrativa gráfica, una lectura para conocer y comentar el halconazo de 1971 y las manifestaciones de hashtag YoSoy132 en el año 2012. Hematoma de Yael Weiss. Todos los personajes de este libro son muy extraños. Mi cuento favorito fue el primero, que también se llama Hematoma. Pero también hay uno muy interesante desde el título y toda la historia tiene que ver con el número pi. Está increíble. Habla María de Beth, una novela gráfica sobre el autismo. Es conmovedora y nos brinda información importante para conversar con estudiantes y papás. Jamás nadie, un libro que habla sobre la discriminación a los migrantes, en particular de la comunidad china en México. Y un elemento muy interesante es que al interior de la novela hay varios datos sobre migración y discriminación. Son los periplos, les voy a mostrar algunos. La última casa en la montaña, una novela de terror que se desarrolla en la década de los ochenta. Me recordó muchos elementos de mi niñez. Música, películas, juguetes, el reloj calculadora, el frutzi. Y aquí conocí a la tía Carmen, que hace cosas horribles. Si son fans de la guerra de las galaxias, les va a encantar y también van a sufrir. Estos fueron los primeros veinticinco libros de 100. Gracias por ver el video. Hasta luego.